No dudaría, no dudaría en volver a reír Hola Miwi Hola, vas a jugar, si bien entra Pero, enviar solicitud Rechazar No tiene mi puta frase Es que dice, dice ¡Hala! 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 ¡Bien! Este mapa no sé cómo funciona ¡Bien! Este mola Este, pues se van a activar templos Nasus Y tienes que... templos Nasus Bueno, Nasus podemos decir Anubis también, ¿no? Nasus Todo el mundo sabe que Nasus es anterior Anterior a Anubis De hecho, se llama Nasubis Lo que pasa es que lo cambiaron Por el copyright los egipcios El nombre Anubis se llama así porque le gustaba el anal Tú no me mires, pájaro Y yo, y yo Que se llama Dignidad, la Sonja Petru, ¿es que estamos rotos o qué? Madre mía, madre mía ¿Viste como lo he encontrado? Madre mía Si matamos a Sonja pierden su dignidad ¿Vale? Aquí, aquí Voy a cogerme la cura esto, ¿vale? Aquí, salme aquí Espera, espera Salme aquí, hay una trampa, hay una trampa Pégale, pégale Oye, otro chis que se tira por mí Haz que te pegue, haz que te pegue Haz que te pegue ¿Ves? ¿Por qué no hay nadie abajo, cabrones? Hostia Esa ha sido cosa de Petrus, ¿eh? No, yo... no sé Yo pensaba que estaba abajo Yo pensaba que estaba abajo, dice Uuuh Esto si lo aguantas va disparando, ¿vale? Ahí, ahí, ahí Que te zurzan Ahí, 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 perfecto, perfecto Ah, esta también Ah, ya Este hay que matarlo, este hay que matarlo, este hay que matarlo, este hay que matarlo Ayuda a que no te pegue y eso Sí Bala, bala, bala Vamos, 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 vamos Bueno, yo os dejo aquí que me estoy muriendo y eso Eh, pero sí El Kung Fu Panda, este Estamos llegando Dale, está ahí atascado, está atascado Ah, pero el puto sudito Me atascao, me atascao Me atascao Me atascao Me atascao Me atascao Que verdad es, Po Po, ya está muerto Madre mía, si no tienen toros ni nada Mira, pim pam pum, tengo una pistola ¿Qué coño? Que dispara sola ¿Y ese daño? Fui muy papeloso Falsta Como no va a matar Madre de dios Como se nota que es rapero eh Tengo, tengo una gana de volver a Madrid Es que para escucharle la noche entera tío Eh, ellos están haciendo esto ¿El jefe? Sí Y una polla He matado a uno, pero viene Aguanta, aguanta Eso es Dignidad, ¿no? Dignidad Aquí está Cuando muera Y que estás solo tú, Bala Que falla Que falla Que falla, Balín Ay, pobrecita Madre mía eh Se ha convertido en Chocapi No se queda eso Eh, eh, eh ¡Mátalo! ¿Qué coño? ¿Qué coño? ¿Qué coño? ¿Qué coño? A bala, a bala A falta, al que vuela, al que vuela, al que vuela Al que vuela Deja Dignidad para el final, que es lo último que se pierde La esperanza Eh, que viene Dignidad ¡Que soy vulnerable, chabule! Se fue Dignidad Igual que viene, se va Eh, eh Ahí está, que buena Ahora es bueno Toma por culo Ha sido borrado Elijo un talento Ello todos los talentos, los quiero Ahí, ahí, me estoy haciendo asesino Aunque no sea asesino Sí, es asesino. ¿Es asesino? Pues me estoy haciendo más asesino todavía. Están todos aquí. ¡Ahí te quedas, Petru! ¡Corre, Sample! ¡Corre! Que te pegue un rayo pa'lante, ten cuidado. Ahora me inclino. Cuando te... ¡Ahí, corre! He calculado. ¿Qué va a tirar ahí? ¿Eso qué? Esa era la Q de Chera. Esa es totalmente el rayo deluxe. ¿Cómo se salga la nutria esta? ¿La nutria? ¿Qué nutria? La montura. Ah, qué buena nutria. Parece un dragón de cómodo de estos. Esto es que es un dragón de cómodo y de incómodo. Y de incómodo. ¡Eh! Estoy ahí, estoy ahí. ¿Dónde vas Kung Fu Panda? Vete a la peli. Que lo cojo, que lo cojo. Ahora cuando termine el torbellino ahí dentro de dos años. Le voy a mandar a Pixar. No, no es de Pixar, ¿no? Es de Disney. ¿Qué es Kung Fu Panda? Disney Pixar. ¡Y aquí hay una bala! Eres el main focus realmente. ¿Qué ha pasado, Petrusco? ¡Que me muero! ¡No, Petrusco! Cuidado, cuidado, Zelen. Zelen, tú. Igual, igual. Yo no muero, tranquila. 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 Es que es bala, joder. Es que me da unos disgustos el Zelen. Tío, que le están bajando en eso los rayos, mira. Claro, de eso se trata. ¡Mira, tío! ¡Mira cómo baja, LOL! Por eso hay que hacer los objetivos siempre. Ya es el cohete. Ya es la ulti y ya está. ¡Ay, que no quepo! Antes de que le salga el escudo. Ahí, ahí, ahí. Ahí, ahí, ahí. ¡Olé! ¡Olé!